Y le toca a la unidad pensar qué mejor sociedad podemos organizar, de qué manera transformar con más efectividad, de qué manera buscar cómo el hombre puede ser mejor cada día. Eso le toca a la unidad, desde la obra creadora, desde el pensamiento intelectual y por supuesto, desde una postura ejemplar, en función de lo que le toca como encargo social y como responsable. Una vanguardia que no es todo el movimiento artístico e intelectual, pero sí de una vanguardia que lleva el paso fundamental. La cultura es la patria porque realmente, desde la cultura integral del individuo, desde edades tempranas, se comienza a defender un concepto patrio que va mucho más allá de lo geográfico nacional. Parte de lo que eres elementalmente y que te lleva con el tiempo convertirte en un ente social de calidad, bueno, con valores, con principios y útil, útil para tu país.